Solo tú Y solo el de tú Puedes dar Luz A mí soplará Será Felicidad Su amor Me traerá Y es Esta mi canción Te liberará Solo tú Mi cielo Azul Alará Solo tú Mi mundo Cambiará Tú eres Una fe Quebrado amor Será Mágica Ilustración Que por Siempre Me da Tan solo Tú Solo Tú Y solo En el mundo En el mundo Puedes dar A mi Sol Pues la fe Que da Tu amor Será Mágica Mágica Ilustración Que no Siempre Tan Solo tú Mágica Mágica T Mágica 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 Mágica